¡Muy buenas noches para todos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Futbolémico. Aquí estamos como cada jueves, hoy en horario especial, después del partido de Atenas, ya estamos para acompañarlos. Esperamos lo mismo, por supuesto, como siempre, como cada semana, del otro lado. Compañeros, ¿qué dicen? ¿Cómo andan? Buenas noches, un gusto recibirlos. Estupendo. ¿Qué noche hoy? Nuevo horario, pero con el gato. ¿Qué noche, Tete? El señor juez que el esfuerzo se bajó del colectivo y vino directo al programa. Realmente es para aplaudir. Se cortó, se afeitó, muy bien. Corte taza, mira. ¿Usted le quiso campear el lugar al gato? Tiene razón. Pero, hay 15 años menos acá. Sí, es como competir con Messi. No se puede, yo no puedo tampoco. No hay forma. Qué gusto tener los gatitos a todos, por supuesto. Especialmente, especialmente. Venimos después de que no te vas a hacer, no es que me da por novia, no es que... Dale a casualidad. Dale a casualidad. A mí a que viniera fue una casualidad nada más. Eso dijo el cámara, le mandó el covino a la casualidad, ¿no? El tipo viene con todo. Mirá si fuera así de fácil llamar a un técnico a taller y que venga. Ah, no, no. Porque digo, fácil, llama, 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 llama. Es el teléfono del presidente debe bramar, pero no viene nadie. Nadie viene. No sé si no quieren, si no pueden, si les ofrecen pocos. Yo en la radio decía... Pero no vienen, no vienen. ¿Usted tiene más nombres? Es un buen punto. Yo la verdad que me enteré de... Se clavó en Crespo, como dijiste. Pero no, vos decís no, pero maneja... No quiero que lo digas. No, no, no. A mí me parece que no han llamado mucho, que está muy cerrado el tema del nombre, porque... Cuando vos decís cerrado, es que no se filtra o que está cerrado en dos o tres nombres nada más, en uno o dos nombres. Que está tratando de cerrar. Qué bueno. Las dos cosas, diría yo. O está esperando que ver cómo le va Gandolfi. Si le va bien a Gandolfi. ¿Te parece? No, no. Si mete un par de resultados... Pero Gato, me extraña de vos que sos el uno. El otro día en la radio dijiste que era por un tiempo y ahora te das vuelta. No, no, no. Dijo que... Él dijo que si por ahí se le iba bien. Dijiste que ayer es un club serio. Sí. No fue tan serio este último par de meses. No puede tener un técnico como Gandolfi, que no es técnico. Si va a jugar la Copa Libertador de América, no puede dirigir Gandolfi. Gandolfi, con todo respeto para Ángel Guitermoso. No tiene el curso técnico hecho. Con todo respeto a Ángel Guitermoso, no fue ser la llegada de él, porque fue la quinta opción. No porque Oso no tiene experiencia ni seguridad, pero no fue seria la llegada de Oso. Pero nos está diciendo algo gravísimo. Mira, hay profesiones, Seba, la nuestra es una de ellas. Vos podés ser graduado con 10 en periodismo, te ponen adelante de la cámara. Está bien, pero no. No, 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 espera. Técnico, no importa el título. ¿Cómo que no? Si no te deja jugar la Confederación Sudamericana de Fútbol, no te deja entrar a la cancha. ¿Y ayer qué pasó? Si vos ganás partido, ¿a quién le importa? No, bueno, pero no se ilusionen. Por lo menos la información que yo manejaba hoy... Para vos no es Gandolfi, no es Gandolfi. ¿Por más que gane el martes? ¿Por más que gane el martes? No, no, yo le pregunté al presidente hoy. Depende de los resultados, Gandolfi, seguimos buscando técnicos. Seguimos buscando técnicos. ¿Vos no? Eso te dijo todo. Bueno, eso no. ¿Puede volar 10 fechas esto? A ver. ¿Eso te volar 10 fechas? Me extraña, claro. Me extraña. Eso te da la derecha a vos y a lo que dice el gato. Pero aparte, el presidente te dice eso porque vos sos un periodista y vas a salir a contarlo. Después dice, todos me dijeron que no sigue Gandolfi. ¿Y de qué te disfrazas vos? Yo te estoy contando lo que dijo. Para vos sos Gandolfi. Y el presidente dice, sigo buscando un técnico. Y eso voy a hacer un laburo todavía mucho mejor para quedarme. Voy a ir el martes a ganar a Godfrey. No, bueno, pero vos lo sabes internamente. Primero que no conocés internamente cuál fue la charla entre Gandolfi. No te dijo, voy a buscar un técnico para bien ahora. Dijo, seguimos buscando. Así que el tiempo es totalmente aleatorio. No es tiempo ahora. ¿Estás buscando para ahora? Es lo mismo que hemos hablado muchas veces de esto. También hay que tener en cuenta. Yo les saco a ustedes el tema de dinero porque nunca nos interesó hablar. ¿Hay muchas opciones de técnico para talleres, Godoy Cruz o quien fuera? No sé. No sé. Porque te doy una lista a vos y que negocies vos. Piénsenlo, hagan un juego. Yo creo que no hay más de cinco nombres. Bueno, pero lo que pasa es que eso es muy... Cinco nombres que pueden negociar y sentar. Porque después hay nombres que... Decime uno. Son inviables. ¿Qué tipo de nombres? ¿De jerarquía o de poca? ¿Sapo Colioni? Colioni. ¿Técnico de primera división? ¿Qué Ollo? Cualquiera. Porque está visto que Ollo llegó acá. Dijo hola y el plantel no le creyó nada o algo pasó. Porque se fue Ollo y anoche talleres hizo cuatro goles. Pero no es medida lo que pasó ayer, Seba. No es medida. Pero, a ver, hoy ven y dijo algo en la radio. Hoy ven y no es medida. Hoy dijo Nery en la radio que si estaba Ollo el partido talleres no lo ganaba. Pero no sabemos eso. Bueno, porque usted dijo eso, el gobernador hace cargo. Yo anoche no ganaba el partido para mí. Yo lo que estoy de acuerdo... No, lo que estoy de acuerdo con Nery es que hubo movimientos demasiado importantes. Tan simples como importantes. Como Méndez en la mitad de la cancha. Como Esquivel. Y como Girotti jugando de Girotti. Tanto eso sí es un montón. Justo que está atrás del gol, mirá. Es claro. No, el único cambio sustancial para mí fue Méndez. 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 El resto... Ahora Méndez es... Con esto me hace pensar que Ollo no lo puso Méndez porque no lo quería. Porque a disposición estaba el jugador. O Fácil le dijo a Ollo una cosa y otra a Gandolfi. Yo me contraronció a mí que Méndez estaba así en conflicto con el club, que no llegaba a un arreglo, pero que lo podía usar. Eso me dijeron a mí desde el lado de Talleres. Bueno, pero entonces con eso me está diciendo que Ollo es un bruto. No, no. No estoy diciendo eso. Y sí. Porque si Ollo... Pará. 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 Pará con el máximo respeto a Ollo. No, no. Eso no es respeto. Eso no. Con el máximo respeto. Pero si Ollo... No, 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 no. Si Ollo, si Ollo lo podía usar a Méndez. Ni cortó a los centímetros. Y cuando lo usó, lo usó de obligación. Que el productor le diga algo. Pará, por eso. Pero si lo usó de obligación, lo puso en enganche. No, no. Y después no lo puso nunca. Es que yo no creo eso. No creo. Cuidamos las palabras. Pero que Méndez no podía salir del equipo, Luis. Es una realidad. Lo dijo el 5 de Atlético Rafael al que se volvió. Por tipos como vos. Hay familias que sufren. Te lo digo en la cara y con respecto. No, pero que le estoy diciendo... Cuidamos las palabras. No le creo a él. Si yo le creo a él, entonces Ollo... No me crea. A mí crea el club, Matías. Porque el club me dijo a mí que Méndez estaba... O sea, ¿siempre Méndez estuvo a disposición? Bueno, el club no dijo fácil una cosa y después dijo otra. Pregunto. No, no. A mí el club, hablando con gente del club, me dijo que Méndez estaba a disposición. Y Méndez jugó algo con Olloz. Porque si decimos que no jugó, estamos mintiendo. Porque jugó contra el Platense. ¿Por qué jugó contra el Platense? ¿Por qué? Jugó dos partidos. El primero porque no estaba Villagra. Y el otro porque se lesionó a Garro. Porque se lesionó a Garro en la previa. Y juega de 10. No, pero pará, pará. Esa es la verdad. Pero jugó Mati. Bueno, pero entonces no había una sanción del club. No, no había. ¿Sabes qué? Te voy a sancionar porque vos hiciste esto, pero cuando me conviene a mí. No había una sanción escrita, pública. No había una sanción. Pero este fútbol, muchachos. Es uno o lo otro. Si ustedes me dicen que el técnico Olloz estaba convencido de que Méndez tenía que ser suplente en este equipo. Entonces, toda la culpa de lo que pasó es de Olloz, de nadie más. Si jugó cuando había necesidad, ante una sanción del club, pero no tan fuerte como lo que decís vos, que cuando lo necesitaron lo pusieron. Si Olloz hubiese estado convencido, le decía, mira, hombre, está acoso, pero en el momento que nosotros estamos pasando lo necesito. Es que Olloz habló con Méndez y le dijo a Mente lo que está contando el gato. A Mente le dijo cara a cara que él lo veía mejor a Juárez. Yo no entiendo nada, entonces. Si eso realmente fue así. Después a Oliva, porque contra San Lorenzo lo ponía a Oliva. Y después lo saca a Oliva y se queda, y se queda, y debe ser mejor de cinco. Con todo respeto. A Olloz le quedó grande. ¿No le puede gustar más Juárez que Méndez? No. No. Pero en el partido, Seba, escuchá. Todos los partidos que dirigió Olloz, incluso los de pretemporada, jugó con doble cinco. Nunca jugó con un solo cinco. Nunca. Jugó Méndez. Está bien, vos me decís, todos pueden cambiar. Claro, por supuesto, y Olloz también puede cambiar. Pero en el último partido, en el partido con San Lorenzo, se queda jugando con un solo cinco. Lo tenía Méndez y se quedó jugando con un solo cinco. Como diciendo, no tengo más nada. Sí, está Méndez. Yo la única justificación que le puedo dar a Olloz, es que como él vivía en España, la diferencia ahora es que él no veía los partidos de talleres y que cuando los querían ver a la mañana, no lo repetiría o no le andaba el contra. No, yo tengo las únicas dos justificaciones. Acá dijo, acá dijiste vos. Bueno, pero él no veía talleres. Acá dijiste vos. Él no veía talleres. Vos hablaste con Olloz. Veas que yo no vine a sentarme para hablar mal de Olloz, ¿eh? Sí, sí, lo que me están diciendo. Dijo que era un jugador importante, pero que hoy tenía otra prioridad. Usted estaba acá, dijo, cuando habló con Olloz, usted para una nota cuando iba a ser técnico de instituto, dijo acá que conocía mejor los jugadores de instituto que varios de la cantera. Y si conocía los de la cantera, los de instituto, me decía si no va a conocer a talleres. Pero es un tipo de estudios. Yo le estoy tomando, es un poco de chicana para lo que ustedes me están contando. Para mí, para mí, Olloz no tuvo la disponibilidad de técnico. Yo estoy con vos. ¿De Méndez? De Méndez. Porque si no, no le dijo Gandolfi, dirijo yo, pero déjame poner todo lo que hay. Pregunto, ¿eh? Pregunto. Puede ser una alternativa, no tenemos el dato fino, o sea, pero entendemos que Gandolfi fue un compañero de Méndez, el último parte de jugador de Gandolfi, un compañero de Méndez. Sí, sí. Quizá ahí pueda ir una... Mirá, mirá, Andrés. Andrés, yo dirijo, pero ayúdame. Ayúdame a mí, yo te ayudo a vos y déjame ponerlo a Méndez. Hasta el partido de ayer. Eso pregunto, no sé. Hasta el partido de ayer. Yo sé que el rival de ayer se puede medir, es casi un equipo mater, lamentablemente. Digo, para medir. Es un equipo muy flojo. Muy flojo, muy flojo. Pero ustedes hasta aquí, ¿lo habían visto? Esquivel como jugó ayer. ¿Con quién se pelearon los santiagueños que no les está yendo como el año pasado? Podría decir con alguien de arriba. Cambiaron todo el equipo. ¿Que se peleó con alguien de arriba? No, no. O sea, el que perdió fuerza en AFA fue Tobillín. Ah. Pero Mati sin irme el tema técnico. Perdió mucha fuerza. Yo creo que Andolfi, sinceramente, con todo respeto, debe buscarte a ser un técnico. No puede apostar a lo bueno, bonito y barato. Tiene que buscar un técnico. Por más que salga como salga el día martes. Más informado que vos, pero depende de qué técnico. Dame nombre. Eso creo que puede ser. Dame nombre. Ese es el tema. Porque en base a eso yo sigo. Dame nombre. Crespo puede ser un técnico. Está sin trabajo. Sube al día. No son baratos, ¿no? Sube al día, ya dijo. No puede ser. Pero son técnicos que están sin trabajo. Sí, sí, que están. Crespo, ¿por qué no? A mí me dijeron también el caso de Sebastián Domínguez solo. O sea, Sebastián Domínguez sin Crespo. Que se mande a hacer su carrera como técnico solo y... Que debute. Pero entonces la única diferencia que habría con Gandolfi es que uno viene de Buenos Aires y otro es de Córdoba. Exacto. Sí, no hay otra diferencia. Domínguez. Sí, sí. Salvo que sea muy capo Domínguez. ¿Domígue es técnico? Perdón, ¿es técnico? Es técnico. Yo voy a hacer una pregunta. Ah, sí. Jace, todo lo que vos nombraste, Crespo, ¿no se nombraron hace tres meses cuando...? Y cuando iban. Y bueno, si te dijo que no antes. Todo eso que vos estamos hablando, dijeron que no antes. ¿Por qué te dirían que sí hoy con un equipo que está cinco metros bajo tierra? Estaban esperando ofertas que no llegaron al puerto deseado. Y te voy a ir por más porque a vos te gusta tirar pero no te informas. Bien, decidale. El señor sube el día, tenía un problema. Gracias a Dios lo ha solucionado. Lo que pasa es que quiere quedarse en otro lado. Por eso. El señor Keynes ha hecho una tan exitosa carrera. Sí, todos tienen. El otro día voy a trabajar con el monetario. Si Fácil le ofrece un buen contrato a un técnico, sabiendo que va a dirigir la libertad ahora, me parece algo muy seductor. Lo que pasa es que Fácil siempre apuesta lo bueno, bonito y barato. Y si Gandolfi le da bien en todos partidos, yo voy a decir, bueno, acá me ahorro no sé cuánto el mes. Y bueno, lo va con Gandolfi, es así. Si Fácil puede ahorrar algo, se lo va a ahorrar. El otro día voy a cometer una infidencia porque no le dije que lo iba a contar, pero calculo que no hay problema. A nuestro compañero, colega y amigo, Martín Campillay, el presidente le dijo, los técnicos top, por una u otra razón, no pueden venir. Los técnicos top, que calculo que son esos, por una u otra razón no pueden venir. Eso fue hace una semana. Él tenía un top cuando era el cacique Medina. El tema que la oferta de que iba a ser el mejor pago después de Gallo llegó muy tarde. Ya no le creía el cacique, ya le manteló el plantel. Con esto quiero decir. Quiero tarde la jugosa oferta salarial. Siguiendo con ese mensaje, si los técnicos top, entonces, si él te está diciendo que los top no van a venir, si él te está diciendo que el Crespo no va a venir, que el Gensel no va a venir, que... ¿Y entonces qué? ¿Para dónde va? ¿Va para ese lado? ¿Va para Gandolfi? ¿Va para el Cholo? ¿Va para Sebastián Domínguez? ¿Va para el Zapito? ¿Pesolano está con trabajo? ¿Eh? ¿Pesolano está con trabajo en México? Es una excusa. Es una excusa. Es una excusa. Es una excusa. Si usted quiere buscar un técnico caro, que va a dirigir la libertad ahora, lo puede hacer, pasa que no quiere poner la moneda. Casi ha sido un tema que ha guardado la moneda constante. No estoy tan de acuerdo con vos. Sí, está claro. Pero el técnico top tiene la posibilidad, por haber sido top y por algún resto, que no es lo mismo que los que trabajamos y llegamos al día, de elegir... Siga Luis, por favor, siga. ¿Esta parte se puede editar? Siga Luis, por favor. En la diaria, los que estamos en la diaria. No, así es. Sigo muy grabado, no puedo meditar. No, no, te doy un nombre, sin miedo a equivocarme, por el estupendo jugador y los contentos que tuvo, Keynes es un tipo que no tiene ningún tipo de apuro. Si a él no le gusta el proyecto, no lo tentas con nada económico. Sí, tampoco es tan fácil que ven. Su velilla tampoco le vas a ir a correr, te doy plata y nada más. Voy a hacer una pregunta. Pablo Guede, ¿dirigió alguno de los grupos mexicanos futbolísticos que está Fassi? Creo que sí, creo que estuvo Pablo Guede. ¿Por qué tiene que haber dirigido? ¿No habló en estos días Fassi con Pablo Guede? Ya empezamos a tirarlo. Pablo Guede está con trabajo, me parece que está con Lauro. Me parece Pablo Guede. Bueno, vamos a ver. Hay un... Yo lo escuché por ahí. ¿Te imaginas? Yo lo escuché por ahí. No, no, te gusta ese técnico. Hay un dato concreto que dio el señor. Si hay algo que no me gusta, si hay algo que no me gusta a mí es Guede. ¿Y por qué dice Pablo Guede? Porque yo lo escuché que había un sondeo por Guede. ¿Dónde lo escuchó? Y el colega este de Buenos Aires dijo... La fuente, ¿dónde? ¿Cuándo? Miren que Guede divide, dividió en San Lorenzo, divide, divide la gente. Seba dio un dato que es lo más real. Domínguez estuvo en Córdoba y Sebastián dijo una cosa que tampoco podemos soslayar. El señor Abel Balbo vino a ver Tátel. Lo vio allá en Buenos Aires, en un partido normal. Fue a ver fútbol. Con Racing, fue así. Sí, con Racing. ¿Puede haber fútbol o también es una de las posibilidades? Balbo también es debutante, ¿no? ¿No dirige nada? No dirige nada. Se empezó a mostrar por todos los caras. ¿Sabe quién es el ayudante? ¿Sabe quién es el ayudante de campo? Lamas. Lamas. Ahí va a estar bien Alborno para comentar a los ayudantes. Uno de los ayudantes. Es un tipo capo. ¡Oh! Pero Lama, ¿qué puede...? Es capo en básquet. ¿En fútbol? No, y de fútbol, a mí y a nosotros nos pasa el trapo. ¿Sabes cómo no? ¿Sí? Sí, no usa de fútbol. Lo sabe mucho. La cámara 2 a él le pasa el trapo en fútbol. Si él no habla de fútbol, él critica. Un técnico de hockey. Acá, un día... Un técnico de hockey que ganó. Dice un programa de análisis fútbol. Hay algo que no hacemos en análisis. Y es mucho mejor técnico que muchos técnicos de fútbol. Sí, no lo traigas. No lo traigas. Es que el fútbol, lo mismo hizo el señor con Chaparrete. En fútbol se hacen los que el fútbol es un deporte superior. Y los periodistas del fútbol... El señor hizo lo mismo con Chaparrete. Están por encima de los demás periodistas. Hago una pregunta y no me peguen. Holland también abandonó donde estaba el León y se vino de Argentina. El León pertenece al grupo Pachuca. Pregúntale. A lo mejor puede ser una opción Holland o no. ¿Por qué no? Una bomba de tiempo fácil. ¿Por qué no? Holland... Una bomba de tiempo. ¿Vos sabés lo que puede ser Holland? Con fácil. ¿Por qué? Holland fácil no es un tipo fácil porque tiene una forma de manejar de forma manipulación. Y Holland es un tipo muy complicado. No es para nada fácil. Está atrás de algo muy importante, Ariel. No digo que no lo sea Talleres, pero a ver, hay distintos... Sigan, voy a anotar todos los nombres que estamos tirando. No, yo no. Sigan tirando, así voy a anotarlo acá. ¿Cómo es el club que va a jugar Copa Libertadores y tenga problemas para que sea un técnico? ¿Tiene que haber 100 en la fila que quiere venir a Talleres? Pero no es así. ¿Va a jugar Copa Libertadores fase de grupo en Talleres? Sí, eso que decís Gato. ¿Es como no haber una fila de... ¿Dirigir Copa Libertadores para un entrenador o para un jugador jugarla? Sí, sí, pero a los técnicos les gusta que los equipos que juegan Copa jueguen ahí al ladito de... Ahí en Buenos Aires. No, es mentira eso. Es mentira. ¿Les gusta eso? Es mentira juega eso. Pero Matías, ponete a pensar un segundo. Pero Matías, ponete a pensar... Los uruguayos y... No, es mentira eso. Así que sí. Es mentira. Ponete a pensar un segundo. ¿Cuántos técnicos en la historia... No te pido que me digas, pero... ¿Cuántos técnicos en la historia han tenido la posibilidad de dirigir fase de grupo de Copa Libertadores de América? Son elegidos. Son muy pocos comparado con la cantidad de entrenadores que hay. Sí, bueno, pero los top ya dirigieron todos en fase de grupo, Neri. No, no, lo que dice el gato... El gato creo que no le apunta a los top. Él dice de la cantidad de entrenadores que deberían hoy estar interesados con dirigir talleres. Yo te doy un nombre. A mi mente viene... Escúchame. Tenés la posibilidad de dirigir Copa Libertadores. Venís a un club ordenado. Porque este no es el taller de los 90, de los 80. Venís a un club ordenado. Que paga del 1 al 5. No sé qué día paga, pero... No, ahora del 1 al 20. El productor se hace el gracioso por internet. Podría venir a decirlo acá. Dice, pero no es Disney. ¿Por qué no te parece una buena oferta de laburo? Entre estar en tu casa viendo Netflix o lo que tengas. Y estar dirigiendo Copa Libertadores en un club que vos sabes que te va a cumplir, que te va a pagar. Che, no te moviliza eso. Bueno, pero es como dice Luis. Dedicate otra cosa, maestro. Sí, pero dame una lista de técnico. Dame una lista. Yo te doy el nombre. No, yo no soy el cauchador de... Si no me buscas un nombre acorde... Dame un nombre. Hagamos este juego para darnos cuenta que no es tan fácil. Un nombre acorde... Yo te lo... Viene a taller. Te doy este juego. Pero si sacamos los... ¿Qué técnico en danza hay? Sin trabajo. Sin un problema familiar. Ay, Luis. Bueno, dame un nombre. No somos nosotros los que tenemos que buscar el técnico. No, no. Claro. Para eso hay gente que se dedica a eso. Pero el que no es tan fácil. Por eso el cacique mail en taller. Porque hubo un seguimiento, una visoria que lo fue siguiendo. Y dice, che, este bueno. No, no. Para mí como el gato. Debe ser más fácil. Debe ir a ser más fácil. No es tan fácil. Y es otro que para mí es una vendida de humo. Eso lo instaló el periodismo. Y lo de que nos vienen por cómo es fácil como persona. A mí me parece que... Pero a mí me parece que perdió la brújula fácil en eso. No, no pasa por ahí. Pero él tenía muñeca. O tenía piscine. O tenía gente que seguía, como dice el gato. Y así aparecieron varios técnicos. Y apareció cacique Medina. O en el fútbol se sabe cosas que por ahí no sabemos. De que un técnico va a un lado. Por ejemplo, a mí me pasó en el dato. Es extraño que hoy yo me he venido, chicos. ¿Cuál era el técnico que sonaba cuando se fue el cacique Medina? Decían, trueque. Cacique Medina va para Inter de Porto Alegre. Viene Diego Aguirre. Hay un trueque de técnico. Me acuerdo. Entre Tazeres y Inter de Porto Alegre. Los dos sonaban para la selección. A mí me pasó en el dato que Diego Aguirre habló con el cacique Medina. Y le dijo al cacique, no vayas. Porque allá te van a meter los jugadores. Y no van a venir los jugadores que vos vas a pedir. Así que yo te recomiendo que vos no vayas para allá. Cuando te dije todo más o menos acomodado a Alegre para venir a Talleres, el cacique Medina fue el que le dijo. O sea que si eso es verdad, si eso es verdad, Medina es un reverendo. No, 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 no. Pero para si de Uruguayo a Uruguayo. Che, Alexander, dame un consejo de qué se trata. Dejen de hacerse los inocentes. Pero es un gran colega. Es un gran colega. Pero si vos le preguntabas a un amigo para trabajar en un medio. Che, ¿qué tal de trabajar? Ahí está, ahí está. ¿Qué le vas a decir? ¿Le mentir o le va a decir la verdad? Y mira, tuve algunos problemas. Andá a fútbol leí. Me vendieron el 5 en el medio del torneo. Me traje los refuerzos. ¿Pero qué vos le vas a decir? ¿No vayas? ¿O le vas a decir? No, mira, esto es así. Lo bueno te pagan. Bueno, pero le puede decir como es y así después de ir no toma la lesión de ir. Capoco le dijo, mira, tenés esto. Pero dije loca, así que que diga lo que quiere. ¿Pero cómo le va a decir no vayas? ¿Pero cómo le va a decir no vayas? ¿Pero le puede contar un panorama de cómo está la situación? Yo no puedo creer el nivel del que está tomando la discusión. Bueno, no lo inviten más. Le pregunta, le pregunta, Diego Aguirre Cacique, che qué tal está, ¿cómo se labura? ¿Cómo es su plantel? Claro. Y Cacique le cuenta. Mira, se labura así. A mí de fácil no me gusta esto, esto y esto. No me gustó esto que me hizo. Pero cobro. Listo. Cobro. ¿Qué más querés saber? Cacique cobró esta última moneda. ¿Pero cómo le va a decir Cacique? ¿Con qué autoridad Cacique? Le va a decir, no, no vayas. Pero te están diciendo, si vos le estás marcando lo negativo y así de hincapié en lo negativo, le estás diciendo no vayas. ¿Pero qué querés que Cacique no le cuente? A la pausa me tengo que ir, a la pausa con mi querido Ema y Parín. ¿Se va el gato? La primera, sí, gatito. Gracias, gracias. Mi amable. No te quedemos más. Ya venimos. Ya venimos. Ray Puertas. Fabricamos y comercializamos aberturas de aluminio estándar. 20 años de experiencia en el rubro avalan la calidad y confianza de nuestros productos. Aberturas en serie, pero en serio. Ray Puertas. Mirá nuestro catálogo en WhatsApp, 3518-852-233. O visitanos en Juan Mejusto 3186. Ray Puertas. Minicursos de miniperiodista. Cursos cuatrimestrales. Inician en abril. Incripciones abiertas. Universidad de los Niños. Fundación Universitaria Mariano Moreno. Distribuidora El 8 y golosinas argentinas tienen el mejor precio y surtido para tu negocio o casa. ¿Querés invertir en golosinas? Pedí hoy tu vendedor al 3512-608-888. Dos marcas, un solo corazón. Animate. ¿Querés probar el desafío que tenemos? El mejor precio. Sarmiento 76, Tablada 62, Zona Mercado Norte. ¡Vamos, vamos, vamos, los piratas! ¡Cabletas de alentando, vuelto a la cancha! ¡Vamos, vamos, vamos, los piratas! ¡Cabletas de alentando, vuelto a la cancha! ¡Vamos, vamos! Estamos de vuelta. Ya está, estamos de vuelta. Cambiamos. Metimos el cambio, ¿no? En el segundo tiempo. ¡Mira el seco que quedaba! Los que se sientan en esa silla, papá, qué pinta. ¡Punches! ¡Briches, hace 20 años! ¡Briches, briches, briches! ¡Che, de julio de los 85 casi destina Tucumán! Aprovecho para mandarle saludos, ya que nombraste briches, Javi Sarmiento, un amigo, un maestro, un capo. Claro, usted también. El Javi está en 25 de mayo. Claro, 25 de mayo. Yo soy de los de la 9 de julio en su momento, ahora también. Acuérdense, señor de la gente, Divo, ¿no? ¡Divo, traje y etiqueta, que nos han pinchado de esta manera! Humildemente uno, más o menos, trae también los suyos. Y el más contento de todo es él, porque puntero. ¿Ha perdido usted el canje con la cama solar? Lo veo un poquito... No, lo que pasa es que ya la temporada estival... No, le aclaro una cosa. Yo solo tomé en mi casa en Viale Mace, como primera media. Ya está frío para la pileta en Viale Mace. Hay que dedicarse solamente al corte del paje. Su señora lo cuida y... No, no, a mi señora le gusta Tomasol, pero el problema es que ya está fresco en Viale Mace esta temporada. ¿Qué nivel? A esta altura de la temporada. Cuando sea grande, quiero ser como usted. Gracias. Le está alcanzando con poco hasta acá, ¿no? No sea del picker, ¿no? A Belgrano, ¿no? ¿Tuvo la asamblea hoy en la punta de línea? No sé si decir que es poco lo de Belgrano es justo. Pero, evidentemente, sin alcanzar el máximo nivel, le está alcanzando para ser nada más y nada menos que uno de los animadores del campeonato. Sí, todo. Uno de los líderes del campeonato. Con lo que... Por eso digo, con decir poco no quiero faltar respeto a un plantel con muy buenos jugadores. Cuando usted... Cuando la producción... Claro, hay que entender que... La producción... ¿Qué quiere decir con poco? No. Que tiene un equipo que... El juego. ...poca jerarquía. No, a mí me parece... El juego. Conociendo lo que piensa la producción, Sí. Esa pregunta, él la hace, la producción la hace, porque para él el nivel del Nacional B es bajo. Es un nivel medio bajo. Y que le da la sensación a la producción que Belgrano, con lo poco que está dando, ya le alcanza. Le da la sensación que dice con lo poco que tiene. No, 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 no. Con lo poco que está dando. Belgrano gana con lo que su presidente buscó. Artime, viniendo de Tandil, dio la justa que les contesta a ustedes. Poco, mucho, regular es subjetivo. Luis Fabián Artime dijo, nosotros, este año, cuando Guille, porque le dijo Guille al técnico, yo no le digo así. Se da vuelta, tiene con qué. Y Belgrano gana con eso, con el recambio que tiene. Tiene razón. Sin dejar de reconocer que el nivel no es el óptimo que esperan el técnico y el presidente, ¿no? Porque le queda techo todavía. Y con eso, perdóname, ¿a quién le importa el nivel? ¿A quién le importa cómo juegue? Acá vos tenés que ascender y tenés que ganar en la cancha como sea. Es muy buen punto ese. Entonces, vos tenés que ganar, vos ganás y se terminó. Lo que pasa es que a diferencia, en otros partidos, estos partidos que ha ganado, antes los empató o los perdí. Sí, por eso. A la diferencia de Orfield, que ya lo hemos hablado, pero lejos de eso, me parece que resuelve bien los partidos, Guille. El equipo resuelve bien los partidos. Se da vuelta. Sí, lo que dice Luis está bien. ¿Y tiene recambio? Sí. Entonces, ¿por qué es tan preocupada la producción en cómo juega el equipo? No, no está. No importa cómo juega. Y los que critican que no jugó contra nadie. ¿Y a quién quiere que le gane? ¿A Al Ajax? No. Le tiene que ganar a los equipos que le tiene que ganar. ¿Qué le tiene que ganar? Sí, señor. Sí, eso es una gran verdad. Pero también aprendí una cosa que me la voy a llevar para siempre que comente fútbol. Lo que dijo Sapelli, de lo que significa Farré como entrenador. Porque deja la lírica, esto, poco, pero efectivo. Vamos a dejar la lírica y nos vamos a cuidar en defensa, vamos a ser ordenados y después vamos a ver a lo de Orfira. Yo, 4-3-3, pa, 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 sin un mérito. Perden los partidos. Anda, Orfira. ¿Cuántos hay? Se fue de Morón, lo echaron de Morón. ¿Pero dónde está? Estaba en Morón, lo echaron de Morón. ¿Cinco partidos duro, Morón? Creo que lo echaron de Morón. Esa es la lírica. Sí, queda Chile, Morón. Porque pasó lo mismo con el ruso, ¿no? Que juez, que... Somos... No somos... De arriesgar, somos pijoteros. Sí, aquellos benditos 25 que siempre el ruso quería lograr y que lo criticaban tanto y después te fuiste al descenso. Y ayer... No lograste los 25 históricos y te fuiste al descenso. Es muy parecido, Farrey, en su concepto del fútbol. Seamos ordenados, cuidadosos, corramos, seamos... Cooperemos, nos vamos a cerrar bien atrás y después vamos a ir. Creo que a él le sirvió el medio campeonato del año pasado para acomodarse, para saber dónde estaba, qué tenía y qué podía faltarle. ¿O no? Es cierto. Es cierto. Es cierto. Acomodó... No digo que le sirvió para pagar piso. Y tuvo la banca el presidente para continuar también. Y bueno, pero que lo que mostró futbolísticamente y el número... Bueno, pero había que bancarlo. Faltó así para clasificar. Sí, bueno, pero había que bancarlo. Interpreto como poco, en todo caso, a que tiene futbolistas varios de muy buen nivel, de jerarquía para la categoría y que todavía no han dado... Sí, capaz que le quedaría bien la frase sin transpirar gana los partidos. Sin transpirar, digamos. Sí. Porque todavía estamos esperando. Con un rendimiento más o menos que alcanza, pero no porque sea poco. Estamos esperando. de cualquier comentario porque hoy se dijo en la radio, lo cito para no quedar como copión, porque me parece que viene una prueba de fuego. La primera... No, estos tres partidos son... A ver, nombreme, nombreme los tres partidos. Nómbreselo a él. Chaco en Chaco. Chaco, vuelvo a lo mismo que planteé esta mañana en la radio. Ahora me quieren hacer creer que Chaco es un rival difícil. Chaco, le tiene que ganar a Chaco allá. No, es un rival ganable. Los papeles, sí. Es un campeonato difícil. Qué cómico. A ver, Madrid, discúlpeme, Deportivo Madrid es un rival difícil. Deportivo Madrid, no es Chaco. Es más fácil. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién es el Tigre de este año, por ejemplo? Cuidó la mesa que estamos viendo. No sé si hay... Belgrano es el Tigre de este año. Quilmen no es el mismo Quilmen el año pasado. San Martín y Tucumán. San Martín y Tucumán. Sí. Y Belgrano, los únicos dos. No, viene bien, pero el partido que no lo ha hecho bien. Pero viene bien. Chaco Forever te llena una cancha que es chiquitita. Tú vele enorme pasar de jugar en la cancha de Chaco Forever. Es así la cancha. No te paso a vos. Las dimensiones son sumamente chicas. ¿Vos crees que es lo mismo? Vos decís Madrid. Con el viento que hay en Madrid, ¿te crees que es lo mismo jugar en la cancha de ellos que jugar en Alberti? Pero vos te crees futbolísticamente hablando. Futbolísticamente hablando. Hoy Madrid es más equipo que Belgrano. Chaco Forever. Eso de la gente y la gente. La gente no hace goles. Belgrano tiene que ir a jugar a Chaco y tiene que ganar. Sí. Ahí estoy con vos. Estoy con vos. Pero este fútbol... Estoy con vos. En condiciones normales... Te agarro una tarde que dos o tres que no están en el nivel... ¿Qué va a ser? No, viene muy motivado. Yo creo eso. No, no, pero Belgrano, yo hablo de Belgrano. Bueno, pero no va a ser fácil el partido. No nos equivoquemos en esto que vende él para justificar lo del otro año. ¿Cómo juega tácticamente Chaco Forever? Que los estoy escuchando. No, pero yo no te hablé nunca de la táctica. Ah. Vos escúchame. Te rebobino. Ni como hacían antes la videocassetera. Yo te hablé de la cancha, de la gente, nunca de lo táctico. Ah, bien, bien. De la motivación de dejar afuera a Arsenal. No te hablé... A mí me parece que el técnico, hablo del técnico de Belgrano, ha logrado, por ahora, tener bien a jugadores como, por ejemplo, Miño, encontrar a Sapelli, que juega un poco más. el técnico de la radio. Sí. Él sí que iba a ser un poco más incisivo con... No, no, si él es apelista. ¿Cómo voy a ser incisivo? No, él es incisivo con lo que... Ah, usted es apelista. Es apelista, eh. Sí, sí. Él es apelista, él. Sí, sí. A Miño, a Miño también fue un carmelito descalza. No sé si la tiene clara que los escucho todos los días, sí. Sí, está muy bien. No, pero él es así. Si quiere, lo llama la producción también, ¿eh? No, vos recién nombraste la gente, Sebastián, y Luis, al pasar también comentaste sobre la cancha, en este caso, en el caso de Chaco. Es muy chiquita la cancha. Venimos hablando y lo hicimos cuando mostramos al equipo de lo importante que han sido los nombres que ha traído a Artime y esto lo venimos hasta el cansancio. Sí, señor. Venimos hablando de un farré que tiene muñeca y lo demuestra en el segundo tiempo para cambiar cuando las cosas no están saliendo. Que no es fácil eso. Un buen técnico que sabe cambiar. Exacto. Muy bien. Y si querés, venimos hablando de rivales que probablemente hoy no estén a la talla de Belgrano y que hay que esperar a ver cuando aparezcan esos rivales y demás. De lo que no hablamos mucho es de algo demasiado importante hoy por hoy para Belgrano. De Vegetti. De Vegetti es muy importante. Y que es su gente. ¡Dejate! ¡A maldela de Mago! Que son los 30.000 ¡Deja de ser de Mago! Muy bien. ¡Deja de ser de Mago! ¡Me voy a un bien, Eddy! Que en cada partido Muy bien. Lo planteamos el otro día. Generan en los equipos rivales y sobre todo en Belgrano en el propio equipo una situación que hasta antes no se venía dando. Sí, señor. Porque lo que se está dando en este campeonato no pasaba en los torneos. El número 2. La número 2. Hizo gole Mendoza porque la gente ¡Mendoza! ¡Belgrano! ¡Belgrano! ¡Hizo gole Mendoza! ¡Hizo gole Mendoza! ¡Hizo gole Mendoza! ¡Hizo gole Mendoza por eso! ¿Dónde jugaba Belgrano cuando descendió? ¿Dónde jugaba Belgrano en el mismo estadio y con la misma gente? Entonces no vengamos a decir que la gente juega, che. Miren este tay. Mirá, mirá. A ver. Y decime que la gente no juega. Mendoza. 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 ¡Gracias! Turco no va a la cancha A mí no me sorprende Turco, vos que vas a la cancha Yo no lo veo ni como noticia No, pero Qué normal eso ¿Qué? ¿Van a descubrir ahora lo que el hincha de Belgrano? Porque en el minuto 68 tiran Fuegos artificiales No, no tiran Fuegos artificiales Cantan en los últimos 30 minutos No, no, cantan En los últimos 25 minutos No se callan No, pero es un estruendo en los últimos 25 minutos Pero, pero Ahí está lo que más Pero no es un estruendo en los últimos 25 minutos No es nuevo No se ve en otras canchas hoy Ah, es otra cosa Pero el hincha de Belgrano No es normal esto Te quiero que veas el fin de semana el partido Chaco Forever-Belgrano Pero lo mismo Y digamos Mira el partido Y mira Al hincha de Belgrano No, a ver Mucha gente Al hincha de Belgrano Esto no le sorprende Perdóname Que ahora tiene algo de Motivación No, tiene algo de color Porque los muchachos de Cuentas Unidas de Belgrano que se han organizado para Anoche juntaron 1.080.000 pesos para lo que será el 360 un sistema de recibimiento en todo el estadio que va a ser con el partido con All Boys No con Santelmo Entonces ahora tiene el color de los fuegos artificial Pero nada más Y los globos Eso está perfecto para el hincha Ahora yo te hago una pregunta Pero al hincha de Belgrano esto no le sorprende Cuando estaba el técnico Rosarino Bernardi ¿La gente alentaba? Siempre Alentaba ¿Y cómo salía el equipo? Perdía Cuando estaba este técnico Lavallén ¿La gente alentaba? Siempre Con la temporada pasada de Farré Con la temporada pasada de Farré Son dos cosas No tiene que ver A mí no me sorprende lo que el hincha de Belgrano de toda mi vida Esto es normal Para el hincha de Belgrano es normal Que ahora vos me digas que en este último tiempo hay algunos partidos que con ese marco con ese entusiasmo con ese colorido Yo creo Yo no coincido con vos ¿Ha marcado alguna diferencia en cancha? Yo no coincido Y lo ha favorecido Yo tampoco Daniel Me permito Yo creo Yo creo que la gente en estos momentos la está rompiendo Pero si no hay No hablan de tribuneros Sos un tribunero Toda tribuna le decís tribuneros a Girotti Vos sos el tribunero La gente La está rompiendo Sebastián La gente la está rompiendo Pero No, pero Daniel La gente la está rompiendo Pero si sería tan fácil en un condimento Entrarían gratis los hinchas Y en el censo el que salga primero sería campeón siempre No seas vendehumo Claro ¿Puedo decir que le ganó lo dio vuelta por la gente? Sí No tengo duda Para mí tuvo mucho que ver No tengo duda Mucho que ver Míralo el partido de vuelta y fíjate Ah, no lo miro Pero cállate No Miralo de vuelta el partido ¿Viste los cambios que hace Ota? Fíjate No me voy a calentar ¿Viste los cambios que hizo Ota? ¿Viste los cambios que hizo Ota? ¿Viste los cambios que hizo Ota? Perdóname ¿Vos viste los cambios que hizo Ota? ¿Vos viste los cambios que hizo Ota el técnico estudiante? Déjate de esto Estamos hablando de otras cosas Sebastián El momento anímico del plantel suma un montón de cosas ¿Cómo se calienta? Lo que quiero aclarar es que esto no es nuevo Si vos te vas a sorprender y dices ¿No fuiste nunca a la fecha? No, no fui mucho ¿Nunca viste a ver ni por televisión? Mucho Años que no va a la cancha 10 años que no va a la cancha No te estoy hablando No conoce al verde No te estoy hablando de cómo es el... Acá no estamos analizando No conoce al verde Acá no estamos analizando de cómo es el hincha de Belgrano Ningún tape decía No la conoce De cómo es el hincha de Belgrano Pero te quiero lo que vos quieras Que no iba a la cancha Pero Luis Alina ha ido mucho más que usted a la cancha de Belgrano Vos a lo que usted se refiere decir Que Belgrano va a... Usted iba al lado al lado cuando ha sido un campeonato Yo lo jugué ¿Vos querés decir que ahora ha sumado algunos puntos gracias a la gente? Mira que nos conocemos nosotras La gente Claro Acá no estamos descubriendo Acá no hay un tape que dice o un zócalo descubriendo el hincha de Belgrano Yo lo que te digo que hoy hoy las rompe el hincha de Belgrano Y me extraño usted Los últimos 20 minutos de cada partido Pero a mí no me hace falta que si no lo vivo diga no Pero por qué toda la vida Por qué no ponen el signo de pregunta La hinchada gana partido entre signo de pregunta Porque estamos seguros Afirma la producción que la gente de Belgrano gana partido Pónganle a ojo a la gente Hagan una cosa Cagan campeonato de hinchada y denle en el título y ascienden Y listo Pero qué tiene que decir Eso no es fútbol Vete a dar cuenta que no habla de fútbol Y si estamos hablando de la hinchada no de fútbol No, no La hinchada es parte del fútbol La hinchada de Belgrano es incondicional Pero cuando tiene nivel futbolístico bajo Ahí está No más que tenga la mejor hinchada Ahí está Es un combo Ay bueno Pero entonces no digo Que porque tenga la mejor hinchada va a ascender No, pero es un combo Este muchacho Y el productor que son cartas y van al correo Sí Se cansaron tanto de criticar a la dirigencia Sí Que todo esto que gestó la dirigencia este año les da vergüenza ajena Porque yo vuelvo a repetir El gran protagonista de Belgrano Yo critiqué Perdón Es cuando Farre se da vuelta Y tiene La dirigencia Luis 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 Yo critiqué por criticar el año pasado No me interesa No Yo critiqué perfectamente porque se tenía que criticar Ahora no voy a decir nada de Artime Porque voy a decir está perfecto lo que hizo Artime La gente Ahora salió Lo claro Lo claro es lo que dijo él el primer día cuando empezó el campeón Sí ¿Quién estaba en ¿Quién renegaba de los jugadores que trajo? ¿Quién reclamó de los que vinieron? Ninguno Medianamente vinieron jugadores Ahora 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 Sí Plantel tiene Entonces No hacen de Entonces el tipo puede decir mira yo te traje Claro Y va a haber otros condimentos Y después fue magnífica su declaración en Santa Marina para todos los tipos como él que se pensaron que el fútbol es tan fácil Dice Cuando se da vuelta yo yo y tiene razón Me voy Me voy Ya que tenés la remedita blanca estampa y la foto Gracias Daniel Me voy Pausa Va a quedar bien Te toma la cámara No se van Mira Inician en abril Incripciones abiertas Universidad de los Niños Fundación Universitaria Mariano Moreno Giorda Neumáticos Tren delantero Alineado y balanceado Baterías Avenida Carafa 2154 A metros de Plaza Kennedy Teléfono 589 3288 Y en redes Somos Giorda Neumáticos La Granja del Centro Dietética Mayorista Promo Li Chang Vigor Masculino Aprovecha el artículo de mayor rentabilidad Promociones especiales por cantidad www.lagranjadelcentro.com.ar Estamos en Fútbol Amico No lo saludo Tenemos un productor nuevo Carucha Oh Un fenómeno El productor nuevo Yo me estoy integrando ¿Cómo Carucha? Si usted no es uno de los accionistas de este programa Sí, pero Está allá arriba Yo a Facundo Preante Sé que lo hemos Pero Carucha No sé quién es Carucha Ah, Carucha Le pregunté ¿Cómo le decían a usted? Pues bueno, ya lo trata de usted Carucha Carucha Él te tiene que tratar de usted A vos porque ya soy mayor Mira Es un émulo Yo lo veo proyectado en el tiempo Es un Matías juez en potencia Facundo Preante Recomendado por el señor Fernando Medina Que para mí es el jefe El señor Salina Le preguntó En el vestuario Quién era su referente periodístico Referente periodístico ¿Lo recomendó Fernando Medina? Fernando Medina Recomendó a Escuche quién es Quién es el referente Contale, contale Contale cómo fue Le preguntamos al pibe Dale que no hay nada Un referente periodístico No hay nada de instituto Quiera 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 su referente periodístico Porque los pibes vienen Bien algunos ¿Qué dijo? Copian Matías juez Matías juez ¿No? ¿En serio? Luis Matías juez se llama Luis Matías Luis Matías juez Dale Un gran Y por eso Él Se ha Mandó Medina que diga Matías juez Claro, exacto Se apañan con Medina los dos Fernando le hubiera dado 10.000 nombres Antes que Matías juez 10.000 nombres le hubiera dado Eso no hay duda Más de 20.000 socios Lo que es casualidad Así que le damos Le damos la bienvenida Sí señor Más de 20.000 socios No va a cobrar acá Qué bueno que marques eso Yo Luis Salinas en la radio Está bien que tiene Un momento deportivo El yoísmo No, no Al contrario Yo dije al hincha de instituto Todo esto Y el hincha de instituto ¿Te acordás? No, todo lo contrario Bueno, semana pasada Dijimos acá Autocrítica Qué bueno lo de instituto Toda la gente que llevó Porque el fútbol de Córdoba Más allá de la camiseta Sí, sí El fútbol de Córdoba Aquí arriba Hay una buena gestión ¿No gana partido? ¿Cómo? ¿La gente de instituto No gana partido? No, para mí no No lo han iniciado yo eso Para mí no A mí me dio en el tel de Bayern Pero más No salgamos de lo que yo quiero decir Porque fui uno de los que me Instituto, qué pasa Han traído los jugadores Y la gente respondió Mala mía Hay que saberlo de eso Che, ese Zocca Lo que me puso en producción No hay manera de De hablar con Manuel Pérez Con el presidente de Racing No quiere hablar el presidente No quiere hablar después De lo que se enteró ¿Ayer fue? Mañana a las 12 Ayer miércoles Prometió hablar en 101.3 Prometió hablar en fútbol ¿En fútbol emico? Sí Mañana a las 12 0-2-0-3 Hoy no quería hablar No, no, no Está bien por un lado eso Pero ya Como dije con Cacique Medina Ya hay que empezar a mirar Para adelante, ¿no? No está más Medina El presidente calculo Que debe estar mirando para adelante Sí, claro Ya hizo un llamado El señor lo adelantó Hoy al mediodía Ya hizo un llamado Creo que él no fue rotundo Pero ya hizo un llamado A una persona Muy carácter El señor me preguntó Un hinche de Racing Por el Tete González ¿Qué me parecía? Y alguien tiró a César Zavala Un hinche, un hinche de Racing Nos mandó una información De último momento Agustín Sarabia Que entiendo que ahora No va a salir Si no le estoy quemando La salida No, no, dale Pero que Pepa Llorens Está reunido A esta hora En este momento Con el presidente Con Manuel Pérez Ay, esa es la apuesta Del presidente Reunido A esta hora Para tomar La apuesta de la Tota Porque hoy Agustín te decía La salida de la Tota Medina Es un Le hace un hueco A Racing Futbolísticamente A Pérez Pero si se queda Llorens Decía Agustín Si se queda Llorens No será tan Viste Tan duro Justamente Por la preparación Que tiene la Pepa Y por todo lo que ha laburado Justamente Al lado Y por el conocimiento Que tiene el plantel Y era mucho más Viste que hay técnicos Más yoístas Matías lo dijo recién Que otro Llorens y Medina Trabajaban mucho Se entiende el presidente Es una buena Entiende el presidente Que tiene un porcentaje Muy importante Llorens Dentro de lo que le pasó A Racing Ahora Es lo mismo Es lo mismo Fútbol, Mico Es lo mismo Si falta vos Si falta él O si falta él Es lo mismo Ay, mirá No viene No viene No viene Luis Salinas Se va Luis Salinas Viene otro Ah, sí, total Viene Matías Juez Porque Matías Juez No sé ¿A vos te parece Que es lo mismo Llorens Que Medina? ¿A vos te parece Que es lo mismo? No, para vos no importa Para el presidente Sí Pero no está Para el presidente No es opción Medina Ya sé, Medina No es opción ¿Por qué opción Llorens Si vos lo querés a Medina? Porque para el presidente Lo que consiguió Racing Lo consiguió Por gran parte También por Llorens Mira, vos diste el ejemplo Con el periodismo Y yo digo Que continúa la vida Y yo te voy a dar El mejor ejemplo Hoy se cumple Un año Del único distinto Que tuvo Fútbol Sí, sí señor Del gran veto Del gran veto Del fenómeno El único distinto Que tuvo Fútbol Fútbolémico Con todo respeto Lo digo Totalmente Porque vos lo has dicho Un montón de veces Y siguió Fútbolémico Claro, pero No vino ninguno A reemplazarlo No vino otro A reemplazarlo a él A lo que yo voy Que cierre la puerta A Racing Y que no juegue este año ¿Qué es lo que querés Eba? Yo lo que voy Yo le quiero decir Una sola cosa Llorens no es Medina El técnico de Racing El técnico de Racing Es Medina No es Llorens No es más Medina Pero bueno Era Medina hasta ayer Pero le es Zócalo Ya sé Pero hasta ayer Ya se fue Ya sé Y que vos lo vas a traer Al dos Tienes razón ¿Qué? No es Medina Está bien Pero el club Tiene que estar mucho más Allá de Medina Pero ustedes dos hablan Ustedes dos hablan Yo los respeto A los dos Son mis referentes Todos los días No, no sé que el pícaro No, te digo en serio No sé que el pícaro Pero escuchame una cosa Ustedes hablan Sin saber No tienen la menor idea Si la Pepa Armaba un poco el equipo ¿Qué ayuda hacía? ¿Quién era el técnico? ¿Qué generaba? ¿Quién era el técnico? Para el presidente Es lo mismo Farrak Que le pidió ¿Quién era el técnico? Para el presidente ¿Quién era el técnico? Para el presidente 50% cada uno 50% la TOTA 50% la PIPA Le di un ¿Eso era? Cuando le hacían notas ¿Cuántas veces Habló Lloren? ¿Cuántas veces Habló Lloren? La única vez Que se lo escuchó a Lloren Fue cuando lo echaron Allá en Puerto Madryn Que echaron a los dos En Buenos Aires Como tipo del fútbol ¿Cuántas veces Querían delegar Lloren en la cara ¿Sabe quién da Las conferencias de prensa? Alberto Fernández Dígame quién dirige El país ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Para el presidente Era muy importante la PIPA Como lo conozco a la TOTA El técnico era la TOTA Te lo firmo Pero claro Claro Entonces no me costó Estoy de acuerdo con vos Lo que te digo Escuchaste no para Matías Juez Para el presidente Mañana escuchar al presidente Te va a decir eso ¿Es lo mismo Salina que fue? No Yo te pregunto Y si los dos son integrantes Del programa Los tres fundadores De este programa ¿Quién son? Pero si él duerme Con cinco ovejas Porque ya no le entran En el campo ¿Qué me estás diciendo? No, no Pero no Dale No es lo mismo No es lo mismo Que sea de la escuela Que piense igual Que tenga los mismos Conceptos futbolísticos No hay nadie más Pero como dice Nelly Que no está más La TOTA Claro Que vos digas Conoce el paño Es otra cosa Decime Decime ya Que conoce el paño Es una buena salida Ahora si fuera Farré ¿Pepi no es lo mismo Que Farré? Hay algo más importante ¿Por qué no? Porque no es lo mismo ¿Por qué no es lo mismo? Si se va Farré ¿Puede quedar Pepino? Ten condiciones Yo no sé Si Pepino tiene El grado de incidencia En el armado En el trabajo Del equipo semanal Que tenía Lloren sí Lloren sí Lo estoy citando Agustín Sarabia Nadie puede saber Más que él Nadie Buena hora Me la digo El dirigente Don Ofrio Que cambió A uno de los clubes Más importantes Del mundo Dijo No puede haber Nadie En las instituciones Más importantes Que la institución No nadie Indispensable Ya hay que cerrar Medina Y mirar hacia adelante Lloren Pérez Ale Juez Alborno Pero ya está Medina Por Dios Ya se fue Bueno a Belgrano Le pasó lo mismo Con la Vallen Y fue Chao ¿Qué querés hacer? No 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 es lo mismo Lo de la Vallen Que la trae La Vallen no traicionó Medina sí ¿Cómo que no va Medina dio la palabra Y se fue Che ¿Cómo no va a traicionar La Vallen? La Vallen Termina el torneo Termina el torneo Pero la Vallen Se limpió la cola Con la camiseta De Belgrano La Vallen La Tota Medina Hizo todo Por casi Mirá lo que estás diciendo La Vallen Una pésima persona La Tota Medina Una excelente persona Pero la Vallen No continuó Porque finalizaba ahí El torneo ¿Hace cuánto? ¿Por qué no Hace turno noche En la veterinaria? Hace turno noche Te va a ir muy bien A vos te cae mal Te cae mal la Vallen Te cae mal la Vallen Te cae mal la Vallen Solo corazón Animate ¿Querés probar el desafío Que tenemos? El mejor precio Sarmiento 76 Tablada 62 Zona Mercado Norte Mini cursos De mini periodista Cursos cuatrimestrales Inician en abril Incripciones abiertas Universidad de los niños Fundación Universitaria Mariano Moreno Venimos para irnos Nos vamos Tuve que ser darme yo Para que usted se ponga las pilas Porque el primer bloque Estuvo bastante planchadito Qué bueno que lo encaras un poco ahí Qué bueno que lo encaras un poco ahí Ahora Muy tranqui Muy tranqui en el primer Ahí de Juan Mara Estacionado Tiene asamblea en Puntilínea mañana Venga, pero venga siempre Yo vengo siempre Ah, bueno Dígale ¿Tiene saludito o no? Algunos me frizaron Pero yo no digo Ah, no frizaron Medina Sí, algunos me frizaron Y no es la cosa Mandaron un mensaje Que Alessan en el de Begra No hay nada más Ah, saludos Yo los quiero Usted es su amigo yo A Walter Daniel De Ocabalda Bien Me da los trajes Y ahora Su nuevo emprendimiento Los remis Te deseo lo mejor Amigo Walter Daniel Déjame saludar Que nos está viendo La gente de Suma Plus Que están Están dándole regal Todos los amigos Que vayan de parte de Fútbol Emico Tienen así una caja enorme De regal De Fútbol Emico Regal Yo mando saludos A mis amigos A Loli Un gran amigo A Silvio A su señora Que están viendo el programa Y a Pablo también Su hijo Y a Germán Chiquilito Que nos escucha Muy bien Que nos escucha Laburan la voz Nos escucha Y yo le mando Salud a Marcelo Ferraro Que el sábado Va a pagar el asado Antes del partido de ella Gracias por la compañía de siempre Hasta el jueves De la semana que viene Chau No va Chaco Chau